Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Ahora andamos en un pueblo que ya hicimos un video Si ya vayan a verlo Se llama Bucerías Nayarit Esta a un ladito de Puerto Vallarta incluso De hecho es muy concurrido por todos los vallartenses también aquí Mario Pero ahora venimos al Festival Internacional de Osteón Aquí cada Semana Santa o después de Semana Santa Más que nada venimos a ver cómo se vive el ambiente aquí Este evento lo llevan haciendo más de dos décadas ¿Qué son más de dos décadas? Son más de 20 años atrás Ah, ya sabías Sí, investigué un poquito en internet Cabe recalcar, no lo habían hecho desde hace dos años Porque empezó la pandemia Y es el primer evento después de dos años que se hace Mario Vamos a probar los tibanes Exacto Porque han de saber que son grandes Hace dos años regalaron 5 mil los tibanes Mario Y hoy piensan regalar 8 mil Ah, vamos a ver si los monta porque va a haber 8 mil De una gestión Nos encontramos a una amiga pero es nueva suscriptora ¿Cuál es su nombre? Yanet ¿De dónde nos visita? Guadalacán Como que les gusta mucho Puerto Vallarta A mí Vallarta Bucerías me encanta A todo el mundo vengan a disfrutar estos eventos Que estamos otra vez revolviendo a la normalidad de nuestras vidas Los invito, vengan a Bucerías a estampar Pues bueno, vamos a continuar Una, dos, tres De esta manera oficialmente queda inaugurado el Festival Nacional de Opción Bucerías 2022 Que vamos a la Feria de ilusión aquí andamos en buserías que su significado Mario lo investigue y es lugar de busos es el significado de buserías el nombre de buserías y por eso el dato de que todos los busos regalan ostiones Mario el día de hoy porque aquí es lugar de busos literalmente como se llama pero también para uno lo que me llamó la atención es como decoraron y mira Mario como podemos ver como son bastantes opciones y bastante gente hay varios pues las condiciones que regalan pues no se cuesta si mira ya está uno en aquella carpita acá está otro y también allá hay otro y hasta allá hay otro es que tienen que repartir es obligatorio pues Mario vamos a formarnos deben de tener un control un buen control la verdad vamos a formarnos para tratar de alcanzar uno de esos ocho mil opciones o ceviche porque también están dando ceviche toda la cola allá va allá va todo eso todo eso y creo que está hasta la otra calle Mario vamos a ver cuánto tardamos vamos a ver cuánto tardamos vamos a contar el tiempo como podemos ver también aquí hay comedores para que la gente traiga lo que es su refresco y todo para acompañar lo que son las opciones o las ceviche un poquito se tiene que llegar temprano ajá exacto porque si no son muchas afueras si pues de hecho ahí les vamos a dejar una toma para que ustedes vean yo pienso que ellos madrugando a las 7 de la mañana bastante temprano si ya están ocupados todos los lugares y y y y y y y y Miren Paúl, nada más de este bichón. Después de una larga espera Mario. Bueno, exactamente, llevo 27 minutos, Mario. No llevamos mucho tiempo. Pues regalado ni modo Mario. Yo siento que es una chulada porque aquí sí lo saben preparar muy bien. Me lo hago más gratis. Dijeron tío, regalado por si quieren ir a algo. Exactamente Mario. Por fin Mario, acabamos de salir. Después de exactamente 45 minutos, récord Guinness. Dijeron tío que Mario, ¿vamos a probarlo? Vamos a degustarlo. Ajá, vamos. Ahorita venimos en busca de nuestro vicio Mario. De la coca, para comernos estos ricos opciones. Sí, sí, estamos buscando. Nomás que están súper llenas las tiendas, los oxos y los dios. Sí, es lo malo. Sí, mejor vamos a buscar una tienda local. Ya llevo aquí con el vicio. No nos patrocina Coca-Cola, pero... Ya sabrán, pues ya saben que es nuestro vicio. ¿Para qué ocultar tanto la Coca-Cola? Y pues bueno, Pablo, ahorita ya nos vamos a deletar esos ricos opciones. Y el cevichito con esa rica coca. Así que vamos Mario. Mario, ahorita nos pusimos como iguanas, el calor es mental. No, es que estamos disfrutando de esta hermosa playa, mira. Exacto, aquí estamos enfrente de la playa, justo al borde. Ahora sí, es momento de comernos estos ricos opciones. Dicen que esto te da fuerza. Así que ya saben, para todos los que vengan, vengan a agarrar energías. Porque aquí en Vallarta, en Semana Santa, ocupas energías. Cuando seas joven, come muchos tíos. Un dato importante, falta aquí la salsa huichol. Igual en donde viven ustedes no existe. Salsa huichol y el limoncito, Mario, echa el limoncito. Sí, me tocó suerte, me voy a comer el grande. Cómetlo. Está chulada, eh. Y está grande, la verdad. Está chulada con el limón. Está rico, Mario. Paúl, ¿sí vale la pena esperar tanto tiempo en la cola o no? Sí, sí vale la pena, bastantemente la pena. Y ahorita vamos a probar el ceviche, Mario. Sí. Mario, esto es para que vean, el venir a Vallarta no es gastar tanto. No, la verdad no, porque ahí seguido hacen eventos así como este, festivales. Ya sea del taco, del ceviche. Ajá, taco. De todo. De todo inventan. Solamente hoy gastamos lo que fue la coca y el transporte, Mario. Que se puede venir hasta el camión. Exacto. Pues bueno, Mario. Yo pienso que aquí vamos a finalizar este video. Ya espero, le den el like. No puedo ni hablar. Se suscriban. Asciben la campanita. Y recuerden también seguirnos en Facebook, Mario. También en Instagram, paúl. Sí, sí, vayan a seguirnos en Facebook. Sí. Porque queremos llegar a los 10 mil. Muchas gracias, Mario. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye. Hasta el siguiente video. Bye. 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 Bye.